Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, 25 de enero. Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Si me escucháis un poco más despierto es porque estamos grabando un pelín más tarde de lo normal. Están a punto de ser las 10 de la mañana. Estábamos apurando a ver si salían noticias así un poco más comentables durante la mañana. Pero parece que no, que va a haber que tirar con lo que tenemos. Hay cositas de todos modos. Es prontito en Estados Unidos, dales tiempo. Sí, sí, está bien. Además podemos hacer un poco de freestyle porque hay varios vídeos, varios avances que se pueden comentar un poquitín. Venga, vamos allá. ¿Qué te parece, Víctor, si empezamos con noticias de estas de la industria, podríamos decir, de compras, en realidad? Porque Unity ha anunciado la adquisición de... ¿Cómo se pronuncia esto? Ciba Dynamics. Ciba. Ciba, Ciba está bien, ¿no? Ciba Dynamics. Ciba me gusta a mí. Ciba. Esta gente hace... humanos, ¿no? Pellejos, pellejos. Me gusta decirlo a mí. Cacho carnes digitales. Es una empresa de... básicamente está centrada en una serie de tecnologías relacionadas con los modelos humanos, ¿no? O crear personajes realistas, dar sensación de vida. Hacen pieles, hacen... animación también. Lifelike Animation. Parece que tenga que haber muchas empresas que hacen lo mismo, pero aquí en Games Industry, por ejemplo, destacan que su tecnología se había usado en juegos como Miles Morales, el último Marvel's Spider-Man, o el próximo Hellblade 2. Así que... cuidado con esta gente. Sí, sí. El... es una adquisición, pues evidentemente de un perfil un poco más bajo que la de Activision, ¿no? Pero que aún así sigue posicionando a Unity bastante a la vanguardia en videojuegos y fuera de ellos, en realidad, ¿no? Porque esta gente... las tecnologías de esta gente se han usado en... 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 lo que has dicho tú, ¿no? En el Hellblade 2, un juego que prometió estar a la vanguardia de la tecnología, pero también en... yo qué sé, en Jumanji, ¿no? En la última película de Jumanji, por ejemplo. Cierto. Y ya compraron hace poquito la empresa de efectos especiales de Peter Jackson, que entiendo que también es para... tener un pie en todos los lados, ¿no? Sí, sí. Parece que Epic y su Unreal van un poco por delante, pero Unity no... no creo que se quede atrás, entre otras cosas, porque le da dinero el ejército de los Estados Unidos. Ayer fue un poco polémico esto. A mí me sonaba haber escuchado ya algo sobre estos contratos, Víctor. Creo que ayer lo que pasó fue que alguien de Vice obtuvo un documento con más detalles, pero yo creo que... que se sabía ya que estaban haciendo algo con... con aviones y con cazas, ¿no? Un simulador. Tenían ya... o sea, que tenían tratos con el ejército, era ya conocido. Efectivamente, ayer se filtraron detalles sobre el simulador de... dogfighting, lo llaman en inglés, ¿no? De... 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 de vuelo militar de cazas. Uh-huh. Pues que es un trato que efectivamente ayer fue muy comentado y que... y que fue... fue recibido con... joder, pues... con bastante disgusto por... por... tanto por empleados de Unity como por gente que utiliza Unity profesional o personalmente. Eh... porque, en fin, viene a ahondar un poco más en esos tratos con el ejército que... pues que... que se conocieron el año pasado y que no son raros en... en tecnología, ¿no? En realidad, porque... Eso va a decir. Bueno, famosamente Microsoft ha tenido tratos con el ejército... pues todo el rato y, en fin, ya sabemos que las Hololens, que eran así como la... como la... las Oculus de jugar al Minecraft, ahora en realidad es para matar a... a la gente. Así que la... quiero decir que estos tratos con el ejército los tienen siempre... deben ser muy jugosos, y entonces estas grandes empresas, pues... se pelean por ellos. Esto lo jodido, evidentemente, es que... mucha gente, algunos empleados dicen que no son conscientes de que el trabajo que están haciendo se utilizará para eso. Con lo cual hay una serie de... movidas éticas que, desde luego, no tenemos tiempo de comentar en la recarga activa. Porque... tenemos que pasar a Elden Ring. Se ha vuelto... se conoce que nos cuesta a todos poco hablar de Elden Ring. Un mes. Pero se ha vuelto a hablar... Un mes. Ya, 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 justo hoy, un mes. La semana pasada se hacían bromas o se lamentaban algunos porque, efectivamente, en cierto momento pensamos que saldría el 21 de enero, pero no. Saldrá el 25 de febrero y ahora sí que sí, porque la noticia, tal y como se comentó en el Taipei Game Show, es que el juego es Gold, que ya está terminado, la falta de parches y actualizaciones. Sí, ya no hay marcha atrás, ¿no? Gracias a Dios. No hay riesgo de que se retrase y, en fin, el otro dato igual más vistoso que sale de estas últimas informaciones es lo de las 30 horas, ¿no? Eso es. 30 ni de coña, vaya. Joder. A mí el Dark Souls 1, por ejemplo, me duró 36 horas la primera vez. Pero bueno, aquí ya cuentan que sabes a lo que vas. A mí me cuesta imaginar que vaya a ser un juego más corto y, por supuesto, hablan de 30 horas para las misiones principales o la ruta más o menos directa. Después hablan también de docenas de horas para ver todo, docenas de horas más, para ver todo el contenido que hay por aquí. Pero a tope, o sea, se podrían haber hecho noticias solo sobre la foto del oso, que vi que comentabas tú, Víctor, en Twitter también. Qué bonita, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Muy guay esa foto, sí, sí. Pero que me parece guay lo de las 30 horas, ¿no? 30 horas, no te rayes. Luego puedes... Me parece la... El camino bueno es ese, ¿no? Es como, mira, te lo puedes pasar en 30 horas. Luego puedes echarle 500. Pero de primeras, con 30, tú te quedas a gusto. Ole, 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 milla está aquí. A mí me sorprende, ¿eh? Yo no creo que sean 30. Por eso. Yo no voy a tratar 30 ni yendo solo a las principales. Ya os lo digo ya porque soy bastante malo. Te podías tirar 30 con la beta solo. Así que, bueno, hay que ponerle un número y le han puesto a este. Hablando de From Software todavía, ayer hubo una movida con los servidores de Dark Souls que están intentando arreglar un bug o un exploit. Sí, sí. Me sorprendió. Tampoco es un tema hiper relevante, yo creo. Pero me sorprendió porque durante el fin de semana lo estuve... Estuve oyendo hablar sobre ello en Reddit, en Twitter, ¿no? En redes, por decirlo de esa manera. Y es básicamente que se descubrió un exploit de los que se llaman RCE, Remote Code Execution. O sea, un exploit que permite ejecutar código custom en otro ordenador de forma remota por una vulnerabilidad en el online de Dark Souls 3, concretamente. Que fue donde se hizo la prueba. Porque este tipo de exploits van surgiendo de vez en cuando noticias de que, yo qué sé, el counter tiene una vulnerabilidad que permite ejecutar código. Lo tal, ¿no? Evidentemente es una vulnerabilidad muy grave porque, en fin, porque te pueden joder la vida, básicamente, a través del ordenador. Pero normalmente no pasan de ahí. Es como, hay esto, pero no pasa nada. Al final nadie lo usa, como que desaparece simplemente en la niebla del tiempo. Pero la persona que descubrió esta vulnerabilidad en el Dark Souls la demostró en público. Se metió en... O sea, la aprovechó en la partida de un streamer que estaba haciendo un streaming del Dark Souls 3. Y, básicamente, le jodió la... Tomó el control del stream y le craseó el juego. En fin. La cosa se puso seria ahí, ¿no? Porque todo el mundo estaba como, hostia, esto es una tontería. No pasa nada. Pero de pronto fue, joder, se puede usar realmente, ¿no? Y todo el mundo estaba preocupado. Aquí lo más noticiable quizás sea eso. Todo el mundo estaba preocupado por cuánta posibilidad puede haber de que esta vulnerabilidad afecte también a Elden Ring. Que al final comparte código con Dark Souls. Y la peña estaba preocupada. Ahí se empezó a preocupar. No confiaban demasiado en que ni From ni Bandai Namco hicieran nada con este problema. Porque, en fin, es famoso su approach, ¿no? Un poco alejado de este tipo de asuntos. Pero al final lo hicieron. Hay un mod que se llama Blue Sentinel. Un mod, bueno, es como un anti-cheat para el Dark Souls 3, básicamente. Que te marca a los jugadores que usan chetos. En fin, es una cosa como para protegerte de la gente que hace trampas en el Dark Souls 3. Y la persona que hace esta herramienta ha publicado, de hecho, un parche que añade un apaño para esta vulnerabilidad. Hecho en colaboración con la persona que lo descubrió, de hecho. Que, por cierto, y de aquí viene la desconfianza hacia From Software y Bandai. Esta persona se puso en contacto con From Software y con Bandai Namco hace bastante tiempo para avisarles de esto que había descubierto. En plan, oye, aquí pasa algo, ¿no? Y, básicamente, le ignoraron. Entiendo que puede haber una parte de desidia, ¿no? De pasar de todo, pero también hay una parte de que recibirán muchos emails, ¿no? Claro, claro, claro. Tienen que discernir cuáles son verdad y cuáles no. Y entiendo que puede haber una posibilidad y que, de hecho, habrá una posibilidad bastante alta de que se les cuelen cosas. Pero la cosa es que esto se les coló. Total, que me estoy yendo por las ramas. El lunes, creo que fue, la madrugada del domingo al lunes, efectivamente se desactivaron los servidores del online en PC, nada más. Esto no afecta a las versiones de consola. De Dark Souls remasterizado, de Dark Souls 2 y de Dark Souls 3. Y están, pues eso, desactivados hasta que encuentran una solución que, de momento, parece que no se ha implementado. Encontrarla debe ser más fácil que implementarla, pero de momento ahí están. Pues a ver, o sea, por supuesto, esperemos que esto no se traduce en un retraso del Enring, porque sería algo en conflicto con lo que acabamos de comentar de que ya es Gold. ¿Y alguna cosilla más, Víctor? O sea, yo he estado viendo, decía, el tráiler de Viken, por ejemplo, para Guilty Gear Strife, que llega esta semana, el día 28, y que es un espectáculo, como todo lo que tiene que ver con Guilty Gear Strife. No sé si tú tienes algún titular para el tráiler, por ejemplo, de Stranger of Paradise, que se está comentando bastante también. Es lo mejor que yo he visto en mi vida, posiblemente. Es una locura, es una locura. Sé que puede parecer irónico lo que digo, como una especie de extravagancia o tal, pero de verdad que me parece perfecto. Porque nunca es lo que esperas que sea. Este juego, más que... Normalmente los Final Fantasy siempre son así. Tienen un punto de jugar con las expectativas de la peña, en plan, hostia, Final Fantasy, ¿no? Que es Final Fantasy, es como fantasía, cristales, tal, ¿no? Y de pronto es como... No, no, es ciberpunk, de pronto, ¿no? O luego es... No, viajes en el tiempo. Luego es... Yo qué sé, ¿no? Una road movie de colegas con... ¿No? Como que siempre hay un punto ahí de sorprender. Pero este, en concreto, es un despiporre. Es un despiporre absoluto. Nunca, nunca... No te puedes esperar lo que va a ocurrir en este último tráiler, que es larguísimo además. Es largo de una manera que no tiene ni justificación, ni sentido. No tienen material para llenar los cinco minutos que dura. En cierto momento empieza a sonar Frank Sinatra, por ejemplo. Y no es un poquito. O sea, la primera mitad del tráiler es como la típica música épica que te puedes esperar de un Final Fantasy. Y cuando faltan dos minutos y medio para que termine el tráiler... Dos minutos y medio, ¿eh? Que es un tráiler normal, en realidad. Empieza a sonar My Way de Frank Sinatra. Y claro, My Way es una canción, aparte muy guay, para un tráiler, porque empieza mucho más abajo que de lo que acaba. Es una canción que va subiendo, va subiendo, va subiendo y el final es apoteósico. Como es, de hecho, el final de este juego. Que más allá de la extravagancia, tiene muy buena pinta. No sé si has visto los combates contra jefes que hay en el tráiler... Sí, pero yo no estoy... No me puedo subir todavía al barco. Yo estoy adentro, yo estoy adentro. Estaré atento, estaré receptivo. Jugué a la beta o a la alfa, como lo llamen. Pero yo ya me cansé de Nioh 2 y no sé por dónde seguir con este Team Ninja. Pero bueno. A mí la beta no me gustó tanto, porque creo que va a mejorar. Nioh 2 a mí me pasó porque al principio me aburría infinito, lo dejé, de hecho. Yo volví al bastante tiempo y no sé por qué lo cogí con más ganas. Y a la que vas dominando más armas y encariñándote con tal o cual moveset o lo que sea. No sé cómo explicarlo. Al final, cuando te manejas bien, creo que pega un salto importante. A ver, ¿qué tal? ¿Esto cuándo salía? ¿18 de marzo? 18 de marzo. Ahí está. Para terminar, y perdón que estamos divagando aquí más de la cuenta, recomiendo el avance que han publicado en IGN, lo tenéis en YouTube también, de Horizon Forbidden West. Ahora mismo Aloy es mi vida. Estoy jugando a Zero Dawn, que lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Y por fin me ha entrado. Y lo que se ve aquí de la secuela, creo que promete cada vez más. Tengo muchísimas ganas. Pues hasta aquí. Y nada, nada. A ver qué más pasa hoy. Y, como siempre, lo comentamos mañana. Muchas gracias, Víctor, por el repasito. A ti, Pep. Hablamos ahora. Chao, chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.